El denim es un tejido de algodón resistente que se emplea en la confección de jeans y otras prendas y accesorios. El tejido que conquistó al mundo comenzó a ser utilizado hace más de un siglo, en principio como ropa de trabajo para los mineros y campesinos. Sin embargo, fue hasta los años 50 que las figuras de Hollywood ayudaron a convertirlo en un elemento cotidiano y que hasta ahora es infaltable en el closet. Es una base textil que permite muchísimas variaciones de acuerdo a la tendencia, es muy versátil y además de eso es muy cómoda y ha evolucionado. Durante el segundo día de Colombia Tex, el tejido que nunca perderá vigencia por sus posibilidades y versatilidad es homenajeado por expositores y visitantes en el popular Denim Day. Vamos a tener unos bailarines de ballet bailando y haciendo todo su performance en una tela de lanzamiento nuestra que tiene una elongación increíble y lo van a ver en el performance. Tras la validación de este importante tejido como marcador de tendencias, actualmente muchas empresas en el Valle de Aburrá en su producción tienen prácticas sostenibles. Según Fabricato, en 2019 en Colombia se destinaron entre 12 y 15 millones de metros de tela mensuales de denim, es decir que en el país se vendieron cada mes más de 10 millones de jeans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!